Hola amigos y amigas hoy voy a hacer el TAC del guitarrista yo voy a contestar una serie de preguntas y las voy a responder y les voy a contar a ustedes las cosas que hice para llegar a tocar la guitarra un consejo antes de empezar con el TAC del guitarrista quiero decirles a todos ustedes ojalá que me sigan y vean mis videos les quiero dar un consejo a todos en esta vida para llegar a lo que hay que llegar a ser músico llegar a tocar la guitarra en la guitarra tienen que luchar contra viento y marea tienen que luchar mucho aman la música hay que luchar y ir contra viento y marea ese es el consejo que les quiero dar a todos ustedes fans hombres y mujeres porque esto es para todos esto es para todos una persona de cualquier osea de todo el mundo si lo venden todo el mundo bienvenido sea bueno, comenzamos una vez me preguntaron a que edad empecé a tocar la guitarra bueno yo empecé a tocar la guitarra mi edad fue a los 16 años la primera vez que había agarrado una guitarra no sabía ni como tocar obviamente no sabía como poner los dedos nada no sabía nada de la guitarra es más cuando yo tuve mi primera guitarra que no es esta cuando tuve mi primera guitarra era una guitarra muy grande para mi caso era chico, tenía 16 años y el instrumento era más grande que yo obviamente yo era chico en ese tiempo y el año si me acuerdo el año creo que fue si no me equivoco yo tenía 16 años esto fue en el año 2001 en el año 2001 2002-2001 no me acuerdo bien pero creo que en ese tiempo fue este y un amigo allá del barrio me enseñó a hacer unos ejercicios como estos yo casi nada más por ahora porque esto era para agilizar los dedos yo esto lo tenía que hacer todos los días era acá así trasté uno, dos, tres, cuatro del cuatro bajamos al cinco y así para arriba para abajo por toda la guitarra bueno acá el trasté doce porque no llego como verán es una guitarra criolla así que a esa edad empecé a tocar la guitarra de 16 años y todos se preguntan cuál fue mi canción favorita que aprendí a tocar en la guitarra bueno mi canción favorita fue Enter Zatman Metallica canción número uno del disco Black Album de Metallica del disco negro de Metallica canción número uno Enter Zatman no sé si me acuerdo todavía cómo era creo que es una cosa creo que es una cosa no lo acuerdo cosas que pasan en estos videos uno no se acuerda la canción y no sabe cómo tocarla pasa no somos todos perfectos bueno a esa a ese tiempo yo escuchaba Metallica este este y a ese tiempo un amigo me enseñó a sacar la canción un pedacito de Enter Zatman y después también sé otro pedazo de Ford Ford de Beltolf que era una cosa así y y y y y y y esa canción aprende a tocar un pedacito solamente la intro y la parte de la 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 que le seguía después se preguntaron por qué quise tocar la la guitarra por qué me llamó la atención el instrumento de la guitarra bueno me llamó la atención la guitarra y por qué quise aprender a tocar la guitarra la guitarra por qué porque yo me escuchaba las grandes bandas como Metallica Led Zeppelin Led Zeppelin este Mayden System Megadeth Softface Sepultura Kiss muy buena banda Kiss este yo escuchaba las guitarras sobre todo más las guitarras de Metallica eran muy potentes las guitarras de Metallica más la guitarra de James cuando tocaba y vi las cosas que hacía James con los dedos o sea con esta mano porque él toca de este lado yo soy zurdo con esta mano las poses que ponía con los acordes toda la la forma de tocar así que aún no me sale aún no me sale esta forma de tocar porque se me tapa todo no puedo más una guitarra creolla que es ya pasó bastante entonces él tocaba así y le daba y todo el sonido el sonido los sonidos que él le sacaba eran impresionantes entonces ahí me llamó la atención la la guitarra ahora ustedes se preguntan ¿por qué te llamó la atención la guitarra y no otro instrumento? porque creo que la guitarra porque creo que la guitarra tiene un sonido limpio no es tan difícil de tocar un instrumento más una guitarra y me llamó la atención también la de la guitarra porque vi que se pueden hacer cosas increíbles que con otros instrumentos no se pueden hacer que hoy en día si las hacen obviamente pero yo en ese tiempo en el año 2000 2001 no sabía que se querían hacer tantas cosas bueno he visto músicos de música clásica he visto el guitarrista Mastin que ha tocado prácticamente todo los Hans' Rows Lash millones de bandas que conozco y vi que su guitarra tiene un sonido bastante potente cuando tocan y hacen cosas así o cosas mejores yo les mostré un pedacito nomás algo sencillo una improvisación tenía un sonido bastante potente y bueno entonces eso me llamó la atención más cuando hacían el tema de los solos o así la 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 el la 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 Cosas así, y esto es una improvisación, cosas así y cosas mejores que hacen los grandes músicos. Para llegar a eso lleva mucho tiempo, años, disciplina, bueno. Eso fue lo que me llamó la atención a mí, el sonido de las guitarras potentes, las eléctricas, con grandes distorsiones, buenos solos, punteos, como quieran llamarlo. Vamos con la otra pregunta, me han preguntado, ¿cuánto tiempo dedico yo a la guitarra? Bueno, yo cuando empecé a tocar, antes, estaba como dos horas y media dándole con la guitarra, dos horas y media todos los días. Obviamente había descansos y paraba y seguía y paraba hasta la noche. Ese es el tiempo más o menos que he ensayado hasta el día de hoy. Quizás hoy no ensayo, no toco mucho porque el tema causa, el tema de tiempo. A veces ya, como ya uno más o menos sabe las cosas, entonces ya no necesita tanto tocar o ensayar mucho para sacar las canciones. Bueno, eso fue el tiempo. Ustedes se preguntarán, ¿qué canción quise yo sacar? Bueno, la canción que yo quise sacar era una canción de Metallica, Fight to Black. Es un gran tema, muy buen tema, para sacarlo. Pero en ese tiempo yo lo sacaba de oído. Y más o menos salía, y bueno, tocaba y le daba. Anda, sonaba más o menos bien, pero sonaba. Bueno, amigos y amigas, espero que les haya gustado el tap del guitarrista. Espero que les gusten mis videos. Suscríbanse. Suscríbanse a mi video. Suscríbanse a mi video. Follow me in your way. Sí. Nunca pensé que iba a cantar algo así como esto. Pero bueno. Acá se hace todo. Suscríbanse a mis videos. Síganme. Miren mis videos. Y haré más videos. Con canciones y otras cosas más que vienen a nuestras vidas. Gracias. Nos vemos en el próximo video, Argentina. Nos vemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!